Bueno les doy la bienvenida al juego Los Simpsons Arcade Parte 2 Creo que en esta misión nos tocará enfrentar a un supuesto, al supuesto alcalde Ah no está lanzando bombas Bueno las evadí Ah menos una El Plum Esa barra inerte de carbón Ya nos deshacemos de este tipo y vamos a seguir con la misión Ah el Lamarro todavía vive Pesquemos eso y lancemoslo Bien No se para que son esos trofeos Pero tenemos el mazo y podemos aplastar esos tipos Toma Ah bien Oh Lisa A ver que hace Jajaja Un salto de poder Y de nuevo las bombas del alcalde Alcalde Toma Bien Vida Ahí está Este tipo toma eso Toma eso Bien al parecer el mazo no duró mucho Oh Marche Jajaja Homero se volvió loco Bien parece que ganamos Y a ver que sigue Centro de Springfield Ah, nos toca enfrentarnos Con el alcalde de Springfield Dale, esto, caña Está en español Y a ver, trajo a sus matones Para que hagan el trabajo sucio Pero homero es más fuerte que ellos Parece que se puede pescar Ah, sí, sí se puede Es bastante sencillo Ya, no creo que esto sea Ah, fallé No creo que esto sea tan difícil Ah, pero no puedo jugar así Es muy lento Si ven que golpeo mal Y esas cosas es porque Ya se lo expliqué antes Mi computador es muy lento Al grabar y al jugar Entonces no puedo moverme bien Y golpear bien a los tipos A ver si le queda poco vida Ah, pero estoy rodeado No importa Un golpe más y Lo derribamos Toma eso Listo Listo, ahí quedó Bien, es el baile de la victoria Ah, parece ser que Todo esto era una misión Vaya Creo que la próxima Guardaré La misión completa Para no estar haciendo tan Largo este juego Si, parece que era toda la Era una misión Bueno El próximo video será completo Así que Si les gusta Por favor denle like Y si no Si no les gusta Denle No le den like Listo Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!